Mis cabras lindas, bienvenidas a Intrusos, está caliente la tele, la guerra de las teleseries se puso buena y ayer, atención, redoble de tapones, el camionero entró por primera vez al ranking de los más vistos del día, los 10 programas más vistos de la televisión, Rusia loca, parte Intrusos. Muy buenas tardes, bienvenidos. Hola equipo, hola gente a través del país, saludamos a todo el mundo también en la transmisión online de la red. Y esto sí que es bueno, porque el que gana, mi querido Michael Roldán, no es el canal triunfador en el rating, este sistema de medición por el que todos somos evaluados, sino que es el público. El que gana es el público, pero también es interesante saber por qué el camionero pasó de andar sus buenas semanas en primero y ya podríamos decir que por lo menos está en tercera, está a una metáfora de distancia, lo que es ámbar, ¿cierto? Ayer por primera vez, Bocenó Florecida, se posiciona dentro de los 10 programas más vistos del día con un promedio oficial de 12,1 puntos de sintonía versus ámbar, que se ubica en el segundo lugar de los programas más vistos, más vamos a escribir la sintonía acá, con 21,4. Ustedes dirán, mira, la diferencia igual es harto, ¿cierto? Harto de diferencia. Pero ¿sabes qué, mientras Michael anota los ratings? Yo lo quisiera preguntarle, es que quiero preguntarle algo a la Cata, porque, Cata, ¿es común esto que de repente una telenovela que va avanzando más lento, se pega un salto cuántico así de rápido? No, no es común. La verdad es que generalmente si empieza bien, termina bien, y si empieza mal, termina mal o va empeorando. Esto es como que el público se ha ido ensagrosando un poquito con la historia y me parece fantástico. Me encanta que el público gane, me encanta que haya competencia, es sano, es bueno para todos, me encanta, me gusta. Están en pantalla, chiquillos, y tenemos pizarra, pizarra con ámbar, que tiene un camionero. Vamos, Michael, perdón, vamos a interpretar. Oficiales, 12,1, ahí el camionero entrando los 10 programas, ámbar 21,4. Ustedes dirán, la distancia es harto, pero ¿qué pasó, por ejemplo, el martes pasado? No, comparemos día a día. El martes pasado ámbar tenía una sintonía oficial de 25,9 puntos. ¡Wow! Es decir, si vamos de día a día, en una semana, ámbar bajó 4 puntos. Sí, igual a harto. Y te agrego es harto. 4 puntos es harto. ¿Y el camionero cuánto subió? ¿A 50.000 personas por punto? ¿40.000 por ahí? Son como cerca de 100.000 personas. ¡Ah! ¡Ah! ¡580.000 personas menos! No tenemos la cifra, Katia, que tú preguntabas de cuánto subió el camionero, si sabemos que está haciendo una evolución. Porque el camionero no estaba, no estaba en la lista de los 10 más vistos. Es por eso que yo solamente estoy dando estas cifras que son públicas. Usted pone www.timeevil.cl y va a encontrar esta información. El camionero recién aparece. Tenía un ratito, Michael Roldán, que aparte no solamente subió en el rating el camionero, sino que también apareció en los trending topics en Twitter. El hashtag Emma en Conflicto ayer fue tendencia. Oye, ¿qué elemento a ustedes que son análisis de industria, pueden vislumbrar, que han hecho que la gente, Roberto, se cautive? ¿Qué será? ¿La agilidad de los capítulos? ¿El elenco? Yo tengo dos cosas. Lo primero, ámbar sigue siendo usado y invuelto. O sea, de verdad que le vuela en bastantes puntos al camionero. Y lo segundo acá, mira, súper fácil. Este porcentaje es casi como cuatro puntos. Lo más probable es que estas niñitas estén castigadas porque no estén yendo bien al colegio. Esto es un público más juvenil. Y los papás le dijeron, si no suben las notas, no ves ámbar. Yo veo ámbar. Yo veo ámbar. Vemos las dos, las vemos las dos, ámbar. No, siento que el camionero es malo. Y me alegra mucho. Me alegra mucho que... ¿No es más infartil? Sí, es más infartil, lo reconozco. Y me alegra mucho que el camionero también suba. Pero mi duda es, ¿el camionero sube? ¿En qué horario? Porque como dije la otra vez, falta que Matías del Río la presente en el noticiero para que no se surfe. Ya está más ordenado justamente, pero ¿sabes qué? Yo acá hacía estos círculos. Marcelo Alonso y Manesuet. Jennifer preguntaba, ¿cuáles son los elementos? ¿Por qué el camionero está subiendo? Sin duda hay que poner mucho énfasis en la relación que tienen entre ellos. Esa química. Y sin dejar de lado a Amparito. Amparito, la primera vez que el camionero pasa a ser TT justamente tiene que ver con la enfermedad que sufre ella cuando se cae a la piscina. Y ella ha mantenido dentro de lo más comentado en las redes sociales. La actuación de María Elena Suet. María Elena Suet debe estar sin duda, Cata, tú que eres una crítica de la actuación, debe estar sin duda en su mejor rol como mamá. Y en esta relación le cae muy bien. Y, ojo, se enoja porque estoy encerrando mucho. Pablo Cerda, no me voy a cansar de repetirlo. Pablito, y te agarro para decirlo. A ver. A Pablo Cerda yo personalmente lo hice bolsa. Pero nobleza obliga y Pablo Cerda está agarrando el personaje. Se nota que ya pasó más días de que le dijeron, ¡Ey, Pablo, tienes que reemplazar a Felipe Brown que nos dejó la embarrada, los besos largos, los pasos, los que se yo! Pablo Cerda, ahora ya será agarrando el rol. Lo está agarrando, lo está tomando. Bien, Pablo Cerda. Michael, Michael, hay que consignar algo, Rusia loca también, que lo decía Roberto. ¡Bienvenida, Alejandra Valle! ¡Bienvenida, Alejandra Valle! ¡Bienvenida, Alejandra Valle! Hay que decir... Creo que no estoy en nada de acuerdo con el poquito. Atención, espérame. Está desesperada por entrar y no estoy en nada de acuerdo con el poquito. Espérame un poquito, espérame un poquito. Lo vino, sí. Oye, este ranking, este ranking de Cantar Evo Media, que se llama, que todos lo pueden ver, es público, ¿ya? Por lo general tiene a todo Mega, digamos, en los 10 primeros lugares. Y hay algo interesante, ya que en el día de ayer son 7 lugares para Mega y 3 para TVN. Atención, ¿ya? También hay que decir que los 3 primeros lugares son de Mega, ¿para qué vamos a hacernos los lesos? Y Ambar figura en el segundo lugar del día. Oye, es notable igual lograr eso, ¿ah? Qué bien por el trabajo que se hace en ese equipo, porque en realidad, estar ocupando todas las posiciones del ranking de los 10 más vistos, en una época en que la televisión está un poco en crisis, me parece que es muy, muy barbaro. Ahí es donde hay una diferencia, porque yo vengo llegando ahora, ¿por qué me demoré un poco? Porque estaba en una presentación de un estudio sobre los consumos de los millennials, ¿no? ¡Ay, qué buena! Que son los sub-35, entre 18 y 35 años. Y claro, ellos siempre están conectados, siempre, 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 siempre. Y ahí, tiene razón Roberto, Ambar puede que todavía, y por eso se mantiene, tan arriba, son 10 puntos prácticamente, ¿no? Sí, es. Mucho más arriba que el camionero. Lo que sí tiene el camionero, y a mí me parece que cuál es su ingrediente, dan lo mismo los actores. No estoy de acuerdo con Michael, para nada. Creo que lo que tiene es su ingrediente de que sea una teleserie, bien escrita, es una buena historia. Es también de los nuevos tiempos, en el sentido de que los hombres están con estas mujeres que son muy exitosas. En ese sentido, ambas teleseries van a la nueva mujer y al nuevo hombre. Lo cual nos alegra un montón. Por supuesto que sí, y yo creo también que tiene que ver también con las historias secundarias, que son muy buenas. Quizás en Ambar la historia principal, el nudo central, no es tan bueno. Las secundarias son el súper entretenido, pero la principal es media comé, ¿qué querés que te diga? No está muy bien, sí, gris, alegría, no está en su mejor papel. Y en cambio en el camionero, las secundarias son tan potentes como la principal, porque son muchas. Ay, aguantenme un segundo, porque están los tambores y la cata, tiene la opinión también, la palabra. Rusia loca, la semana pasada nosotros hicimos una nota que rezaba quién le copió a quién, con las similitudes de ambas historias, y es nuestro amigo, la Rimou, el que hace una columna exactamente este domingo, que se llama ¿Quién le copió a quién? y vamos analizando punto por punto, cabrón. La relación es bien sabrosa y bien... ¿Entramos el tiro de esa cara de mi vida? No, yo quiero decir algo súper cortito, que ¿sabes lo que pasa? Es que como actriz, cuando una serie de series está bien escrita, es fácil la actual, ¿cachai? Cuando tenéis malos personajes, está mal escrita, uno se va como trastarillando y todo cuesta mucho más. Cuando hay una historia sabrosa y realmente la dramaturgia es buena, como que todo fluye. Go with the flow. Prof. Michael, no sé si están de acuerdo también, o sea, ya, está bien, las dos tres series son buenas, cada uno puede decir cuál le gusta más, pero también son... Esta serie es más juvenil y esta quizás es para el público que quizás en su minuto abandonó, te den más quizás para la dueña de casa o no, no sé si están de acuerdo. Yo sé, yo sé, yo sé, quizás estoy mal hoy día. Sí, yo estoy de acuerdo con Roberto porque siento que el camionero es una tele serie un poco más profunda, Ambar es una tele serie con música más liviana, con ritmo más liviano, más rápido. Más juvenil. Y ayer, por ejemplo, lo que pasó en el camionero fue que Amparito se desapareció, se escondió en el camión y también está la parte donde Emma le confiesa a Denise que su sentimiento es por Antonio. Recordemos, recordemos que TVN vendió esta tele serie como volver al melodrama clásico. De hecho, el eslogan es Vuelve el Hombre, de alguna forma. Muy bien, con respecto a lo que decía Lali, yo estaba de acuerdo contigo en ese punto al principio de la tele serie. Siento que al principio de la tele serie se nota que el camionero lo pasó pésimo. Se nota que se fue a Vicente Sabatini, que se fue a otros ejecutivos del área dramática, que se sacaron a Felipe Brown, pero a la larga todo se ha mejorado. Y ahora yo sí creo que todo el éxito del camionero, soy un seguidor del camionero, también de Ambar, recae en la actuación. Y recae en la actuación de ellos diciendo que los diferenciales de Ambar, las historias secundarias acá no tienen tanto peso. Oye, niños, escúchame un segundo, póngame atención. Incorporemos a nuestro público a este debate con su opinión a través del hashtag del día de hoy en la cuenta de Twitter de nuestro show. Está Bueno Intrusos es el hashtag. Y mira lo que dice Tami. Resume todo esto. Dice, yo creo que el verdadero papá de Ambar es el camionero. ¡Excelente! ¡Mucho mole con su amor! ¡La canina también! ¡La canina se me quema las dos! O malo. Una cosa, podremos hablar de copia a copia, porque las historias son similares. Y una niña, por medio, creo que ya la historia es similar de la partida de su protagonista. El protagonista Manisa también. Pero podemos decir, y como tú lo dijiste, Michael, que este es un melodrama, el camionero. Y Ambar es un tono más de comedia. Yo también creo. Sin duda. Y los personajes están, siento yo, dibujados en un tono mucho más potente de comedia. Marcelo Alonso no es el papá de Ambar. Dicen por ahí que es Alonso Quintero. Y ahora tendríamos que entrar a lo que le digo. Es mentira, es pulga y nostrosa, lo puedo certificar. Ahí es donde quizá Mega podría llegar a preocuparse de algo. Y es porque efectivamente vienen tocándoles la tecla de la comedia a ese horario, el de las 20 horas. Ojo, no estoy hablando ni el de la noche, ni menos todavía el de la tarde, la hora de almuerzo. Porque en ese horario, evidentemente, sí tocan la tecla del melodrama. ¿Qué está echando? Pero llevan mucho rato tocando la tecla de la comedia. A lo mejor deberían como matizar un poco. Es una buena idea. O si no, la gente siente que se repite mucho. Aburren, ya es lo que criticaba la gente. Pero te digo una cosa, ¿sabes qué son? Yo sumaba, bueno, chiquillos míos, 33 puntos. ¿Cuánto tiempo que no veíamos que hubiese tanta gente? Es verdad. Muy revitalizante, muy halagador para todos los que formamos parte de este entorno de industria. Y que amamos tanto el negocio de la televisión, ¿no? Que ya la gente esté retornando en masa a dar esa sintonía. Más mensajes. Está Victoria opina lo mismo que Alejandra. A ver, ¿qué dice Victoria? Dice, es raro que no hayan visto el motivo del alza del rating. La gente quiere ver dramas, no más comedias ridículas. Era un poco lo que yo les decía. Porque, ¿quién es el público cautivo de Ámbar? Roberto, que es un niño. ¡El niño! ¡El niño! Y por otro lado, nuestras hijas, seamos honestos, vos en off. Es cierto, mi hija de 7B, Ámbar. Mi hija de 8, a ella le gusta Ámbar. Le gusta Ámbar porque es moderna. Es rápida. Hablan en su lenguaje. Hablan en su lenguaje. Hablan en el lenguaje de la gente sub-25. Es liviana de diaril. Sí, oye, grabada. Y es como, caché, es light. No tenés que pensar. No tenés que tener ninguna neurona. Tampoco el camionero. No, pero yo, perdón. Yo, personalmente, no puedo ver dramas. No me interesa. Tampoco el camionero se graba en el municipal. Me basta y me sobra con mis dramas. ¿Ah? ¿Sabes qué pasa? Comparemos un par de imágenes que se han emitido últimamente. Tengo la imagen de Mane Suet, el personaje de Mane Suet, llorando a mares por el accidente de su hija en los brazos del personaje de María José Prieto. Esta es la imagen del camionero. Y la primera imagen que se me viene a la cabeza, por ejemplo, de Ámbar, es Ciri Alegría hablando por teléfono con Valenzuela porque había como un drama de celos con María José María y el personaje de María José María. Entonces, tenían un problema de celos. O sea, claramente, es algo mucho más light. El otro es como un drama, que están llorando en la clínica. Es como un accidente. Ahora se lo va. Ahora se perdió. Claro, se perdió ayer. El pedrón estilo muy agravo. No sé si la leyeron, Rusia loca. Sí. Pero el día domingo, Álvaro Bisama, en la tercera, era crítico de televisión, uno de los más respetados, hace una columna del camionero diciendo precisamente lo que ustedes están consignando, que el camionero es tan simple, tiene tan poquitas pretensiones, se podría leer así, que la historia es tan sencilla que es un menodrama a la antigua. Incluso es muy predecible, ¿no? Es muy predecible y también se puede enganchar. Es muy predecible y todos los personajes están conectados entre ellos, de cierta manera también. Es un núcleo menor que se llama. Es un núcleo súper... Es como que alrededor de estas dos personas que se unen, ¿no es cierto? Todos están conectados. Los de la... ¿Cómo se llama el lugar? No, el lugar donde van... Ah, el restaurante de la Carola Rey. El restaurante de la Carola Rey. La Pica, perdón. El de la Pica, ¿no es cierto? La hija, la sobrina, la no sé... Eso hasta con la constructora que le quieren comprar los terrenos. Exacto, la inmobiliaria. La Nati hablaba de comparaciones y varias comparaciones y por eso está el tema de cuál... ¿Quién le copió a quién? Pero hay un tuit antes. Vamos arriba. Ahí está, puesto. Dice, Paula Araneda, dice... Habla por ti. Personalmente, prefiero ver a las comedias que más dramas, ya que estos se ven durante todo el día. Ese es el punto que decía la Nati. Oye, si las comparaciones... Las comparaciones para que miran la otra etapa ya había planteado justamente la voz en off. Ambas protagonistas son niñas. Ya, comparaciones e igualdad que son casi jugarreta. Ambos nombres de los personajes empiezan con la letra A. Amparo, en el caso del camionero. Ambar, Ambaro. En el caso de... Ambos, lo que ustedes decían, es la mujer la fuerza laboral de alguna forma, la que tiene el poder. Ambos manejan, ¿cierto? Hay demasiado. ¿Acaso manejan un transporte escolar? Y ambos son free. ¿Puedo preguntar una cosa? Ambos antagonistas masculinos son de más populares. Y ajo que ambos antagonistas, perdón que sube importante para que terminemos con este punto, ambos antagonistas son como de poder adquisitivo. Son como ejecutivos, gerentes. Claro, es verdad. El malo de la película, por decirlo de alguna manera, ¿no? No todos son malos. En la vida es el malo de la película. No todos, no todos. Bueno, eso yo también diría. Oye, yo quiero decir algo. ¿Será también, Osvaldo, que existe, al igual que en el mundo de los shows de la elección, un espionaje? Un espionaje de guiones. Te voy a responder. Vamos a pasar el tuit primero a hacerle la duda. Vamos a responderle a la gente que nos está escribiendo, como por ejemplo, Alina Jara, que dice, no estoy de acuerdo, yo tengo 25 y me encanta el camionero. La historia engancha de inmediato. Sí, puede haber espionaje igual, pero también... Pero es difícil, ¿no? Porque coincide solamente la historia acá en una niña. También me parece que es muy atingente también la ambas teleseries, porque estamos poniendo a las mujeres en la palestra y hay mujeres humoristas, mujeres que fueron al festival, una mujer presidenta. Queremos tener mujeres protagonistas, mujeres que lleven las riendas de la casa, me parece que eso es lo que demuestra ambas teleseries. Ahora, qué importante es lo que decía, porque estaban peleando entre tuiteras. Está hablando Victoria que pone que dice que tiene una verdad absoluta. Nos aburrimos de las comedias, queremos drama. Ahí aparece después la otra tuitera que le dice que queremos comedia. Uno nunca dice la verdad absoluta, pero me parece que Mega ya en la cuarta que le estaba pegando al palo a Gato debería haber cambiado un poquito el rumbo, ¿no? Claro, eso es que para variar. Yo sé por qué lo están haciendo, porque con lo que comentaba en alguna amiga y lo que decía la Cata se me ocurre por qué. ¿Qué dicen los estudios? Me imagino yo estos estudios que... Todos son perfectibles, como decía Piñera. La verdad es que, claro, dicen, la gente llega después de dos horas de estar en el Transantiago y en el metro apretado, aburrido, le robaron, no sé qué. ¿Cachai? Anda, lo pasaron pésimo en ese viaje. No hay plata para llegar a la gente. Todos los días no hay plata, las deudas, estas cosas. Llegáis a la casa, ¿qué queréis ver? Comedia. Ese debe ser como el pensamiento simplista, porque muchas veces también nos entretenemos y nos evadimos. Al menos a mí me pasa, cuando yo tengo pena quiero escuchar canciones tristes. Y llorar con la canción triste. Entonces, hay muchas veces que uno llega y dice, ¿sabéis qué más? Hay gente que tiene problemas más graves que uno. Con ver una ficción. Toda la razón. Ese análisis es buenísimo. ¿Será, Alejandra, aquí en ese horario la gente que anda en Transantiago y llega a ver la teleserie? ¿No será que muchas de las personas que llegan a las 8 a ver la teleserie son gente que está en la casa y que le gusta quizás el melodrama? Pero no por eso tienen menos problemas, porque a lo mejor estás en tu casa. Eso es lo que ellos piensan, yo creo, y también por eso las protagonistas son niñas. Porque así, la persona que está en la casa puede ver la teleserie y su hija no le va a cambiar la tele, ¿cachai? Oye, Roberto, quería la opinión. Con respecto a lo del espionaje, porque no sé si ustedes se acuerdan que yo les comenté que estuve con una actriz de TVN que me comentó que habían levantado a alguien importante del camionero en mitad de grabación para llevárselo a ámbar. Entonces, por ahí algo puede haber. Con respecto a la gente que sale a las 7, 8, ahí es otra análisis porque ellos alcanzan a ver señores Pati y Mati. Con suerte. Pero su Transantiago no da para pasar. Esa era mi cuestionamiento. No, pero vienen ahora que nos cuentan que tienen las dos cosas. Me informan que serían mentiras verdaderas. En ese caso que cuenta Roberto, efectivamente, ya estaban ambas teleseries avanzadas. Exacto. Todos no podemos pensar que ahí se han dado esa información. Yo creo que el camionero, si bien ellos lo vendieron como el melodrama, el balón, pero volvemos a las teleseries antiguas de TVN de Chile, recordemos que recordaban teleseries antiguas, no hay que dejar de ver que lo importante de la teleserie es una historia de amor. Acá es una historia de amor básica de las antiguas. Y eso también encanta entre la luna y la luna. ¿Puedo agregar una coincidencia que falta en esta bizarra? Que son los inmigrantes. Hoy día en Chile los inmigrantes es un tema, ¿cierto? Y en ambas teleseries hay personas extranjeras. Está el personaje de Yamila Reina, que es la nana, y también está el de Angie Jibaja, que representa a la persona de Perú. Ya le han en su idioma ni siquiera se trasladaron a tratar de hablar como chilenas, sino que representan los inmigrantes en nuestro país. Y pusieron a actrices de la nacionalidad que corresponde, ¿no? A una argentina y una peruana. Buen punto, Nati, me encantó. ¡Atención! ¡Atención! ¡Atención!